Hoy en La Biblia y el Califón nos visitan Diego Maradona, cebollita tenía que ser, los ingleses todavía están llorando Charlie García, aunque no toque el himno, hay que ponerse de pie Joaquín Sabina, el más porteño de todos los gallegos Graciela Alfano, con mucha posa desnuda al paro nacional Muchas gracias a todos Muchas gracias a mis cuatro invitados de esta noche Y bueno, quiero pedir disculpas a los otros canales Pero, no, en realidad podíamos haber hecho alguna gestión para transmitir en cadena Pero bueno, está bien Bueno, gracias en serio, gracias Joaquín por estar acá ¿Cómo te trata esta ciudad desconocida para vos? Pues como a un pobre extranjero Me dan patadas por la calle, me dicen gallego de mierda todo el día Ah, te reconocen Pero yo no soy gallego, soy de mierda Siempre en el mismo lugar, ¿no es cierto? Siempre cuando llegas, en el Geratón Libertador, la misma habitación La misma no, me la van cambiando, yo siempre quiero la 69 Pero está muy patas para arriba Ay, señor Siempre hay otros dos Y siempre pedís lo mismo, el vasito de leche Exactamente Un lavavito Pequeño, toallita Y no salís de la habitación, si no es para grabar o para hacer... Viagra Ahora, cuando estás solo, pedís igual Sí, para... Joaquín Yo te quiero comentar, lo invitamos a Charlie Este, porque me parece que son amigos Yo no sé si vos habías preferido que venga Fito Yo estoy muy enfadado con Fito Porque han adoptado un niño Y yo que soy huérfano Les pedí tantas veces Que me he adoptado Ahora, yo te digo Si yo era Fito, al nene lo llamaba Joaquín No miras, sigue un rasgo de humor Y a la nena Sabina, ¿no? Yo cuando tenga un hijo le llamaré García Bueno, ¿y vos? Charlie, ¿cómo andás? Yo estoy muy bien, gracias Y eufórico, así se te ve Es drújulo Bueno, vimos fotos en estos días con el presidente ¿Sí? ¿Te juntaste con él? No, no me encontré con él Pero vos estuviste... Ah, sí, sí ¿Y este, cómo la pasaste? La pasé bomba Porque yo no vi todas las fotos Y las fotos por ahí eran de la cintura para arriba Yo digo ¿Se está tocando algo, Charlie? Le estoy sosteniendo banquito para que se pariste que estemos aquí ¿Le creíste, Charlie, que tiene todos tus discos, él? ¿Eh? Porque sé que en la reunión dijo que acaba de escuchar esa mañana Sí ¿Sí? Sí ¿Es cierto? ¿Vos le creíste? ¿Cómo no le voy a crear al presidente? Si no le crees al presidente, ¿a quién le vas a creer? Pero además le cantó al oído el amor después del amor ¿Qué? ¿Se vio con todo? Mucha pimienta le pusieron al asado El brazalete ese ¿Cómo se puso el brazalete? ¿Cómo de juventud es nazi? Sí Este... Sí Yo creo que... Algunos... A mí no me llamaron Pero los criticó desde siempre, qué sé yo Como que yo me había hecho de su partido Pero es al revés Obvio Él se hizo del tuyo ¿Eh? Él se hizo del tuyo Más bien, Seinomor Y existe la posibilidad de una fórmula Menem García Él la propuso Él la propuso Y yo le retruqué García primero No, pero... Colores... Yo propongo Menem al desgobierno García al poder ¿Y vos? Yo de bufón de la corte Bueno, y vos Diego ¿Cómo andás? Bien Bien Muy bien ¿Y después de todo esto qué voy a decir? ¿Qué querés que diga? ¿Qué querés que diga? ¿Qué se puede decir? No, ¿sabés qué me gustaría que me cuentes? ¿Cómo surgió la invitación de Mandela? Bueno, Mandela es un... Es un sueño que yo tengo hace muchísimo tiempo Cuando Gullit le... Le... Le ofreció la pelota... La pelota de oro como mejor futbolista europeo Se la fue a entregar Y cuando se la fue a entregar Esto me lo contó Ruth Dijo... Saludamelo a Dieguito Claro, entonces Gullit Dijo... ¿Qué hijo de puta? Yo le voy a entregar la pelota y le voy a dejar lo bravo Claro... Pero cuando Gullit dijo Estos negros son insoportables No, pero... No, pero... Vos sabés que... Yo tengo una gran admiración Porque leí mucho lo que luchó Mandela Y bueno, conocí a Fidel Castro Y ahora quiero conocer a Mandela Me agarró esta bronquitis y no pude... No pude viajar Bueno, pero vas a viajar en pocos días Sí, sí La semana que viene voy para Sudáfrica a ver a este monstruo ¿Vas con toda la familia? Casi seguro, sí ¿Pero es cierto que vas con toda la familia y querés volver solo? No, no, no No quiero volver con las nenas A las nenas las traigo de vuelta Con eso no se jode No, con la alma y con la niña no hay negocio Bueno y Graciela, también es un gusto tenerte aquí Muchas gracias Me gustaría que me cuentes si tenés algún proyecto Sí, tengo un proyecto, tengo varios proyectos No, no, algún proyecto con nosotros Podría, podría Me han seducido todos ¿En serio? Y sí ¿Por qué orden? Por orden alfabético Mira, te voy a decir una cosa, Joaquín No, no, no Ellos dos son locales Che, está invitado a la Argentina, Joaquín Ellos son locales, debo decirte que tú Pero además te has venido con todo Yo tengo una pregunta ¿Cómo contó? ¿Y qué te crees que se dejan cosas en España? Podría dejarse algo Pero yo te digo una cosa ¿Vos qué quisiste decir? Porque ya que estamos, ¿no? ¿Qué quisiste decir con...? Y dejame preguntar, Charlie Vos sos muy inteligente Pero yo soy simplemente una mujer ¿Acaso te viene con mis problemas? Tal vez no notaste mucha risa Pero mañana lo van a entender Claro Para que lo asuma de nuevo Viene el replay Piénsenlo, la tribuna Piénsenlo, estando ¿En serio? ¿En serio? ¿Piénsenlo? Dejarnos hablar, por favor Pero no Que no se puede ¿Qué quisiste decir con que dan las once Dan las doce Dan la una Dan las dos Pues es un reloj Yo no uso reloj Aunque ahora hay uno que da, no sé Las... ¿Las qué? Las cinco me voy Tirar Yo no sé qué hora es ahora Es más Yo tengo reloj Pero si digo van a pensar Que esto es grabado ¿Viste? Bueno, ahora sí Para ir terminando Porque yo quiero arrancarla Con los temas Pero ya querés terminar Como tú eres simplemente Simplemente una mujer Te diré que esa canción Significa que el amor para el tiempo El amor para el tiempo Entre otras cosas para el tiempo Y ese es mi... Sí No, no El amor para el tiempo Y tiempo para el amor No Lo otro no para la Viagra Eso Exacto Bueno Hiciste un desnudo en una publicación, Graciela No, no es un desnudo En realidad es un pseudo desnudo Porque son esos desnudos Que tapan Y que en realidad no se ve nada Pero que ratonean Pero el pseudo está muy bien Sí Tiene un pseudo espectacular Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Diego Diego estaba semidesnudándola con la mirada Lo he visto yo Es que hay que dejar un poquito de eso Hay que dejar un poquito de eso Bueno, en televisión hiciste alguna vez un desnudo? No Hoy es un desnudo ¡Venga! 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 De todas maneras te quiero decir que me decepcionaste bastante Porque le invito a Graciela Alfano La siento enfrente mío Ella no usa chabomba Está todo fenómeno ¿Y crees que haga lo de Sharon Stone? Viniste con... ¿Podemos tener el plano más largo? Y yo hago así Y resulta Que me puso la mechita Y así lo juego No, vamos a ir cambiando los lugares Y así el hijo no se queda ¿Por qué? Claro ¿Por qué lo vamos derrotando? ¡Qué lindo! Aquí hay que hacer algo ¿Es un traje de baño? Sí ¿Es un traje de baño? Y me puse un traje de baño porque me la veía venir Además con estos monstruitos Yo dije Van a estar hablando y yo voy a estar en el bloque anterior Lo menos que puedo hacer por si no entiendo es ir tapadita Claro Está bien Yo no sé Si ellos van a hablar mucho yo les tapo la boca Vamos a un corte y en el próximo bloque seguimos hablando Y en el próximo bloque de la Biblia y el Calefón Vos decís que por ejemplo La fantasía hay que concretarla con un libreto en la mano Pero claro Por lo menos Mínimo Como mínimo O sea que Y cuero negro y un látigo Caramba que al gallico le gustaba que le pegue Seguimos en la Biblia y el Calefón ¿Alguna cosita Diego? ¿Alguna? ¿Tenías algo en la espalda? Sí Tengo algo para 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 Joaquín Porque Porque Siempre Siempre ¿Alguna cosita? ¿Alguna cosita? ¿Alguna cosita? Yo empecé ¿Vaya a saber dónde quedó el micrófono? Está dentro ¿Se oye? ¿La tenés por ahí? Yo empecé de modelo con Calvin Klein Lo dejé porque era un mundo muy superficial Pero mira Mira Bravo 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 Bueno Ojalá se lo escuche a Joaquín en este bloque Si no en algún momento vengan Pero Bueno El tema El tema que quiero charlar en este bloque Tiene que ver con Con algo De lo que hemos hablado en más de una ocasión ¿No? Se pueden quedar quietos ahí los chicos Si no van a firmar a dirección No porque De pronto hemos hablado De las fantasías Entonces uno que piensa Que cuando alguien tiene fantasías Lo primero que hace es tratar de concretarlas ¿No es cierto? Bueno Ahora Hemos descubierto Y bueno Podemos discutirlo Porque hemos descubierto Pero las cosas se descubren Se pueden Dejar de descubrir Que muchos hombres No le cuentan las fantasías a la mujer No tratan de concretarlas Por miedo a que a la mujer le guste A caramba Vamos a preguntárselo a la única mujer del grupo Su voz García La García A quedarse con el tema Muchas gracias Perdón Bueno Yo conozco un señor Un psicoanalista Autor de teatro Tal vez puedo decirlo Porque lo he contado tantas veces Tanto Pavlovsky Que dice que tuvo una fantasía De tener una Así Una especie de Menaya Troia con su mujer Y otra mujer Claro Y ¿Te invitó? Eso no es una fantasía No me invitó a mí Porque esto pasó hace mucho Pero Pero de pronto Fantasía Para Pablo que es una fantasía No, no, no Ah, estamos hablando de rutina La rutina Claro, hay que ver Pero la señora La mujer Se fue con la tercera en discordia Y lo dejaron ahí plantado Que fue donde empezó a escribir Toda su gran producción Digamos, según el Sí A cuatro Un libro en el que decía Una obra, una obra corta Que escribió Que es difícil de interpretar Todo el tiempo Los actores dicen ¿Por qué? ¿Por qué? Vos, por ejemplo Si tenés una fantasía ¿La hacés con tu mujer O te da miedo De que le guste? Me encanta Si le gusta Te encanta No, no Es que le encanta Todo lo que le propongo Ay, caramba Pero no será Que te faltan ideas Para No, no, no Tengo lo mío Tengo lo mío Tengo lo mío Charlie Me gustaría Tu posición En este tema Ay, ay, ay Qué buena elongación La verdad que sí Es una elongación Sos un yogui natural Es, es, es Es un yogui Es un yogui Es que él siempre dice Que las mentiras Tienen patas cortas Por eso la tiene tan larga Por eso yo no puedo Pasar por una iglesia Bueno, no con vos No con vos A mí no me molesta Ser una mentira Lo que me molesta Es que se den cuenta Escuchamos tu reflexión En cuanto a las fantasías Sí, de eso estamos hablando No, no, no No es la fantasía Sino el temor Porque la fantasía Deja de ser fantasía Cuando se concreta Sí Ahora, ¿uno se anima A proponerle A su pareja estable Una fantasía? Y yo creo que Depende del grado Entre la fantasía Y la pesadilla Hay una línea muy fina Es verdad O sea Claro O sea, que cualquier fantasía Es una pesadilla Si se hace con la mujer ¿Perdón? No lo puse No te puse No digo que cualquier fantasía Es una pesadilla Si es con la mujer de uno Hace todavía De uno De uno Que anda por ahí No sé Uno busca lleno de esperanza El camino que los Ahí terminó O quería seguir profundizando No Yo creo que Este Es bueno Sacarse el gusto En vida Porque no hay otro Y después Que bueno Lo que pasa es que Las fantasías Son más lindas Porque uno es el director De orquesta Y le hace hacer a todo el mundo Lo que se le da la gana Lo de siempre ¿Me entendés? Claro En cambio cuando lo concretas Cada uno empieza con vida Vida propia ¿Para dónde iba? Para allá Claro Empieza con vida propia Cada personaje Y ahí Perdés un poquito El control de la cosa Vos decís que por ejemplo La fantasía hay que concretarla Con un libreto en la mano Pero claro Por lo menos Mínimo Como mínimo O sea que Y cuero negro Y un látigo Caramba que al gallego Le gustaba que le peguen Ha llegado Ha llegado Al país sindicado No me gustaba No me gustaba Pero como me pegan Todo el tiempo Me voy sacando Ya te acostumbraba Yo es que sea asado masoquista Es un resignado Yo cuando me veo En el espejo Con mis botas de cuero negro Mis braquitas de pantela Yo me encuentro ridículo Tú también Bueno a mí me pasó Esto de Porque realmente A mí hay fantasías Que me da temor Contárselas a mi mujer No que se yo Viste la lencería erótica Que es una fantasía Pero eso no es temor Bueno Y yo estoy harto De usar el corpiño rojo calado Y eso que tenés con que llenar Que es lo tuyo Vamos a ver que piensa la calle Así salimos del estudio Proponerle o no proponerle Cosas nuevas en la cama Esa es la cuestión Proponemelas papito Y si me gustan Me gustan ¿Qué va a chancher? ¿Él se confiesa todo Aún lo más oscuro y chancho? Pienso que sí Ajá Hasta ahora nunca se equivocó De nombre por lo menos ¿Qué pasaría si vos A tu mujer Le confesaras tu fantasía Más asquerosa? ¿Vos crees que le gustaría? Sí ¿Demasiado? Sí Somos ambos Bastante perversos Ajá Coméntame ¿A vos qué te daría miedo? ¿Que le guste y después vaya Y le pida a otro? Sí, que se envicie mucho Y después no alcance lo mío Y usted De pronto tiene una fantasía Chancha Y le tiene que decir Que haga esa asquerosidad A su mujer ¿Se lo diría? No, no Si no me echa de casa Por ahí tiene una loca Escondida Ah, ¿quién me plancha Los pantalones después? ¿Pero quién se los baja antes? Ah, eso fue Te olvidé Acaricia a tus hijos Con esas manos Con la que tocó Vas a saber que costa Sí, sí, está el dentífrico Los jabones Entonces, ¿qué harías? ¿Te quedarías con las ganas? ¿O lo harías con otras mujeres? No, me quedo con las ganas ¿Miento bien? No Cada vez hay más mentirosos, ¿eh? Me gustó el señor que decía Que la fantasía es que le planchan los pantalones Por ejemplo, yo... Sí, le planchan los pantalones Fantástico En serio, yo tuve una fantasía Pero no la pude concretar en casa Pero, por ejemplo... Verla cocinando Como me calienta Yo creo... Está bien que yo soy un zarpado, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé por qué Yo creo que con la germu Lo único que existía antes de El Viagra era Germu No es mi mujer No es mi mujer No es mi mujer Lo que pasa es que lo difícil sería, por ejemplo Siempre que uno piensa en un menage a Troyes Que sería lo que está planteando la calle Siempre se piensa a dos mujeres y un hombre Lo interesante en el caso de ustedes Me gustaría preguntar ¿Sabes? Es que ella es mucho mujer Esa Mucho mujer Yo preguntaría una cosa A ver si se juegan ¿Se jugarían? Es decir, si fuera una fantasía al revés Con otro hombre ¿A quién elegirías? A mí Y pongamos... ¿Dos veces dos? No, no puede ser Siempre he sido el otro No, no, jugate por una persona de tu sexo Con quien tendrías algo Con tu mujer Y ese otro hombre Yo con Diego Tocaba mientras me tocaba así Con Diego Muy bien ¿Vos, Diego, con qué otro señor? Porque hay que jugarse ¿Con qué otro señor? Con Artega Armas Más ¿Vos, Charly? Con Artega Más ¿Con Artega Armas? Claro ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Vos? ¿Yo? ¿Tengo que decir yo? Sí ¿Otro hombre? Con Florencia de la Vega Me pediste que prendía yo Yo digo los pies ¿Y qué creen que eso? Y Granillo Ocampo ¿Qué os parece? Qué lindo hubiera sido este programa Si salía En realidad Hay para meter Hay cada uno Sí, hay una lista En este país Es una cosa Y de la rúa No es tan aburrido Me han dicho Bueno Y tiene las manos libres Y tiene las manos libres Por ahora ¿Por ahora? Por ahora Y va a ser presidente En la base de Libres Va a tener el brazalete Seguro por Vos dijiste también ya Pero yo noté que por ejemplo El tema de la fantasía Es algo que a vos Te preocupa mucho Y yo digo ¿Será que uno no concreta Las fantasías O que no tiene imaginación? ¿Se te ocurren fantasías Para plantear? Yo creo que las fantasías No hay que concretarlas Para que sigan siendo fantasías Y que lo que hay que ejercer Hay que ejercer Te pegaron con un tomo de Freud No Yo por eso Digo la verdad Digo la verdad Yo me voy a jugar Me voy a jugar Porque tener roña Con Moria Casar Y todo Está buscando roña Pero no podría Usás mi programa De Pero no podría Jorge No, no Pero Jorge no podría Porque yo la veo Y es No puedo No puedo Forma parte de la fantasía O sea que Si dos mujeres Y un hombre ¿Qué fantasía es? Isabel Sarli Envolver Isabel Sarli Envolver Bueno Hace una cosa Empezá vos Joaquín Cuando se canse Isabel Sarli Yo no voy a hacer Lo que tú me digas Ah, no paso Pero me parece Una señora venerable No se me ocurre Y por eso Forma parte de la fantasía Y fantasías que son solos Fantasías No se puede Nunca te tiraste a tu abuela Por ejemplo Claro Muchas gracias Muchas gracias Una vez Pero por la escalera Yo siempre soñé Yo realmente siempre soñé Hacer el amor Con mi mujer Con mi mujer dije Con mi mujer Y con una tribuna Que aplauda Ahora Por las dudas Voy a llamar a extras Vamos un cordial Vamos a ir a hacer las cosas Si ni en el próximo bloque De La Biblia y el Calefón Yo digo Yo digo que la La mujer argentina No No tiene No tiene rival Venga, mirá Permítame Estás laburando vos también Diego, vamos a hacer lo nuestro Te mereces un piquito Un programa como este Un programa de la talla De este programa Intenta analizar fenómenos Tipologías humanas De la baja talla Quiero decir Con esa cosa no se jode Mirá, a mí me gusta el humor Siempre Con eso no se jode Estoy perdiendo un trabajo estupendo Con una tontería Bueno, quiero que en este bloque Analicemos todos juntos Que me ayude Solo para que la gente Pueda vivir mejor Sentirse mejor Estar más plena Una tipología humana De mujer Graciela Las calientapavas Yo te pido por favor Vos no sos calientapavas Pero Obvio que Pero La verdad Gracielita Vos vamos a ser sinceros Vamos a ser sinceros Mirás Mirás así Como no se sabe Si sos miope O estás Si sos miope O estás tratando de seducir Entonces mirás así Te acercás Te acercás ¿Qué sé yo? Y después La sensación es que Bueno ¿Cuándo vas? Uno siente que está todo sobre rieles Y choca con un tren de frente Porque esto nos ha pasado a nosotros O con una mano amiga Luego hay siempre un tipo La saco del área ¿Qué quiere que te diga? Luego está la soledad del cogedor de fondo Que no dice nada todo el tiempo ¿De qué? Es el que se va con ella Claro El agarrador El agarrador Vamos a interpretarlo Sí Vamos a interpretarlo No hay que explicarlo Porque ¿Quieres decir que estoy hablando demasiado? No, estás perfecto En el punto justo Es verdad Lo que noto Joaquín Que vos estás trabajando En el programa No creerás que vengo yo aquí Para vender un disco Vos no te querés ir solo Digamos Ahora Sobre nuestro cadáver Ni Diego Ni Charles Ni yo Vamos a permitir Que un gallego Un gallego ¿Cómo habías dicho? Absolutamente Un gallego de mierda Eso, eso Absolutamente Mi fantasía sexual Es irme al final Con la calienta pollas Sobre vuestros cadáveres Seguite así Seguite así Menos mal Menos mal Que no tenemos Traducción del gallego En la lengua del imperio Es verdad Efectivamente Polla, órgano sexual masculino Los médicos le llaman pene Algunos le dicen Que pena Hablando con el Hablando con el mismo Que pene Pero que se cure Que no llore Bueno Estamos en el tema De las calientes Yo prefiero decir pava No sé por qué ¿Será que el programa Es mío? Yo creo, perdóname Yo te voy a decir Que ahora ¿Será que no es tuyo? Ahora vos Era mío Claro Vos te haces el vivo Ahora que existen Las pastillitas esas famosas Que han estado nombrando Sí Pero antes ¿La de Susana? ¿La de Susana? No 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 le digas Hola Susana Porque está registrado Charly Y yo Hola Susana Está registrado Claro Te cobran Te cobran Charly y yo somos la prueba De que las pastillas de Susana funcionan ¿Ah sí? Yo soy la prueba De que el Viagra no funciona Si lo sabré yo Si lo sabré yo De que se pareces De verdad Y a mí me pasó algo peor todavía Yo tomé Viagra y adelgacé Con razón O sea que Siguiendo Esa es la Susana Siguiendo Siguiendo Este razonamiento De lógica tan pura Quien tome las de Susana Va a tener bebés Flacos No muy No pobre Pobre mi vida Al pelado le garpas vos ¿No? Mi maravilla Mi maravilla Ah Si se ríe de la boludencia Que dice Charly No A ver Yo digo así Se ríen ustedes Y eso cobran Diego ¿Quién no padeció una calienta pollas en su vida? Digo pava Pero Si Si Yo antes cuando salía con Claudia Si Si Este Pero eras chiquitito Si Chiquitito Este Si Están las famosas Que vienen Te hacen toda la historia Y después nada Y cuando vos ya estás terrible Hay que decir Bueno vamos Nos vemos mañana Ya dame por teléfono Pero escuchame una cosa Pero si ya te Escuchame Ya 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 hice de todo Toqué No 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 me voy a ganar O sea que me hiciste acordar a una amiga Diego Le mando un beso a Cristina Hacía así Diego Me pasa Digamos Trabajaba en dos o tres oficinas más allá Entonces me decía Jorge ¿Tenés tiempo de tomar un café después de salir? Sí Sí Claro Entonces Después de la charla Claro Era todo Ay vos me entendés Qué lindo Todo maravilloso Entonces Uno se mantenía frío Porque ya sabía lo que venía Entonces Este Seguía Seguía Y uno daba más Soy un tarado Si no Soy un tarado Entonces cuando uno Pone un poquito De la sedad ¿Cómo están tus hijas? Bueno Cristina Mis hijas están bien Diego Hay psiquiatras Hay una línea de psiquiatras europeas Que sostienen Que de esas frustraciones tuyas Con las que les apoyas Nació todo tu talento Para meter goles De todo Era una sublimación Es que No sabía Es que es verdad Creo que la Creo que la La energía Que yo No gasté En la mano de Dios Claro Me dio la posibilidad De hacerle gol a los ingleses Claro Seguro Perdón Los dos goles A los ingleses Los dos goles Los dos goles El segundo Por la energía que tenías Claro Y el primero Por la experiencia que tenías con la mano Y además Y además Jorge Y además En algún lado Hay que meterla ¿Dónde? 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 Me pregunto Bueno ¿Dónde me toca a mí? Ya, ya vas a ¿Qué buen momento Para ver qué opina la calle? Todo lo que están hablando Ahí en el piso Son reverendas pavadas Este tema Es una gran mentira Es absolutamente falso Que las mujeres Somos calienta pavas ¿Por qué la mujer Dice que sí Llega hasta un punto Y cuando está ahí Dice que no Y porque gratis No hay nada en la vida En la condición femenina No se Canta Yo pienso que cada vez Quedan menos hombres Como yo Al contrario Como no hago nada de eso Me va como me va Pero todas las que hacen eso Les va bárbaro Y yo hago una pregunta ¿Y qué hacen después? Y hay muchos recursos Las mujeres en general ¿Viste que te dicen ¿Viste que las mujeres en general En ese momento te dicen Yo voy al baño un minutito? ¡Uy Dios! Muero por estar en ese momentito Es un incentivo De los hombres Que estamos acá Por la calle Florida Y perdón Ya dejo la entrevista Porque veo que hay una mujer Que me va a hacer Que lo está mirando Exactamente Pero le va a decir que no No sé Por ahí me dice que sí Me queda una duda Joaquín Me quedan miles Hay una El tema de las calientapavas Yo no te la voy a resolver ¿Es un fenómeno endémico De la Argentina O en Europa En España también se da? Se consigue En España es epidémico Porque el tema también Es preguntarse ¿Quién se toma el mate? Hay una hermana Que se toma el mate Hay una que trabaja Y otra que disfruta Las que tienen hierba Diego No olvides que hay biografías No autorizadas O será que Porque una cosa terrible Yo sé que son mentiras Muy bien Muy bien No una cosa terrible Marcame Joaquín Marcame Estoy interrumpiendo un poco Pero Si yo vine a pasarla bien No Al contrario Si lo que no quiero Es trabajar Te noto pensativo Charly ¿Eh? ¿Recordaste historias? Si, estaba tal vez Recordando a alguno Una historia Contala Contala Que la cuente Dale, dale, dale Lo más televisivo posible Ay Yo soy muy televisivo No hace falta ver el nombre Contar el apellido Haceme una pregunta Haceme una pregunta ¿Qué historia estabas recordando? Bueno Que Cuando terminé Aquel Lula Park Histérico O histórico Donde Nos despedimos Con 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 Nito Este 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 Terminó El Lula Park Y me fui Caminando por Corrientes Solo Con Con mi novia y una amiga Y este Cuando llegué a casa No Vivo de palabra Así Les tomé Las manos A ambas ¿Para qué? Me cagaron una trompada Y terminé La soledad Del artista Mismo Así que De 30 mil personas Que modestia Que modestia Y llamé una agencia Solo Acabaste Pero lo que me impresiona Es que te quedaste solo Pensando en el bloque anterior Acabaste con tránsito Graciela ¿Hay hombres calientapavas? No No No, no, no No son hombres ¿Te calientas los hombres? Sí Ah, bueno Menos mal ¿Te sentís pava? ¿Eh? ¿Te sentís pava? No, no, no Yo creo que no soy caliente Soy calientapava Hombre Pero vos no sos hombre Eso me cabe Yo creo que una cosa Es el trabajo Y otra cosa Es la vida privada Yo trabajo de algo Pero ejerzo de otra cosa Es decir Cuando uno es una fantasía pública No podés ver todo el mundo Pero no podés esconder eso Pero Pero yo Voy de frente a Max También Quiero decir Vos lo que querés decir No, no Vamos a Lo que querés decir Cuando se apaga la cámara Pública 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 también Claro Cuando se apaga la cámara Es otra mujer Lo que quiero decir es que cuando a mí me gusta un hombre Él se da cuenta Yo me doy cuenta Todo el mundo se da cuenta Y por qué yo no me doy cuenta Porque Joaquín Necesitás el manual de instrucciones Afortunadamente no lo he oído Necesitás el manual de instrucciones De la mujer argentina De la calienta pava El libro No, este no es el manual Pero No, es otro mucho más Sí, no Pero de todas maneras Yo te voy a dar un índice rápido Que dice Volvete a Madrid No, mira La calienta pava en ese sentido Se caracteriza Porque te empieza con una mala onda de golpe O sea, esas las conozco Viste Es como muy, muy, muy lindo todo Y de pronto Viene un bajón Pero no es así No, es Es cortamambo Pero no de mala onda No, no Porque no le da No le da Yo creo que en el fondo es una cobarde Eso creo yo Cobarde Se asusta de su ex Eso Se asusta de su ex Esa es tu cámara, Graciela Decirle que cambia de actitud En serio Cambia de actitud, hermana No sabes lo que te pierdes Cuando vas de frente, March Como el buen machito argentino Yo creo que Date vuelta Cuando vas de frente, March Te voy a dar vuelta Dale No, no te voy a decir No, no te voy a decir No, no te voy a decir Eso es malo De todas maneras yo me pregunto No, no Y yo creo que viniste con la fantasía Con el látigo y el corpiño rojo Y el calzoncillo de cuero ¿Por qué estás tan agresivo conmigo? No es serio Graciela No, el de cuero no traje hoy El de lija traje ¿Por qué si soy la única? Me haces así pelota Las cosas que me hacen Graciela, no es incómodo Malo Graciela No es incómodo estar así todo el tiempo No, porque ¿sabés qué? Así también me gusta Hay un peso que hace que caiga Como naturalmente para allá También para atrás Yo me preguntaba Porque yo quiero volver al tema También Después te muestro Che Sobre todo porque cuando empiezan a hablar Graciela y Joaquín Me pongo muy mal Porque se la va y va ¿Sabés qué? Se la va y va Se la va y va Y nosotros argentinos acá Boludos Y se la llevo a un gallego Me quiero matar Escuchame No, pero no solo eso Nosotros hablamos de la familia De las esposas Todo Y el gallego sigue Sí, sí Está laburando Está laburando ¿Y sabés qué va a pasar? Acá En Madrid no es así Lo habla con traído No, no, no Es que no es un puto Es que no es un puto Vamos a traer Traidor Yo Yo que soy un huésped Yo no le haría nunca a Diego eso No, no, yo Mira, yo te voy a decir una cosa ¿Sabés cómo termina esto? No, 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 yo hablo de los argentinos Claro No, pero Ojo Que Carne como la argentina No se consigue en ninguna parte del mundo El corte Esto Muy bien Muy bien, maestra Muy bien, maestra Yo Yo te he probado Mirá Mirá que vos comiste puchero en tantos lugares No, no, no No, no No, no Si no, si no Y cuando decimos puchero con caracú y todo Es que Diego es degustador Él conoce Él puede hablar Puede hablar Gracias, gracias Pero nos vemos No Yo digo Yo digo que la La mujer argentina No No tiene No tiene rival No tiene rival Mirá, permítame Estás laburando vos también Diego, vamos a hacer lo nuestro Te mereces un piquito Bueno Gracias Señores Se han formado varias parejas ¿Les parece que hagamos un corte? ¿Les parece que hagamos un corte? Y yo Les regalo el canario Y en el próximo bloque de la Biblia y el Calefón ¿Se vas a cantar algo? Sí, sí, bueno, si tenés alguna moneda La Biblia y el Calefón La Biblia y el Calefón ¿Me das unos caramelos de menta? ¿De cuáles? ¿Soledad? Sí ¿Vos también con un kiosco? Bueno, pero hay que compensar, vos sabés que la película se hizo con mucho esfuerzo y a pulmón, así que... La película se llama La Edad del Sol La Edad del Sol, sí Y tiene que ver con adolescentes Claro, tiene que ver con adolescentes ¿Por qué no le pusieron La Edad del Pavo? Porque en realidad La Edad del Sol es un juego de palabras Sol, Edad, La Edad del Sol Ah, claro Por ahí A ver, ¿para quién podría ser? Para Pavo... La Edad... No, 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 claro La Edad del Sol Che, que bien el título, ¿no? Sí, está el plumero, mirá Es la primera vez que agarrás un plumero No Es la primera vez Lo que pasa es que... ¿Limpiate alguna vez? Sí, sí, sí ¿Sí? Sí ¿Qué es el taller de tu viejo? ¿Qué hacías? No, el taller de mi viejo no, ni pisaba casi Iba a buscar las boletas para ir a cobrarlas Pero... Pero el plumero, el plumero, el trapito... Sí, 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 sí El auto... Limpié Sí, el auto para llevártelo Y bueno, limpio lo que me convenía Che, contame un poquito, ¿cómo es la película? Sé que no se besan No, ¿por qué? ¿Por qué no? No en cámara, no en cámara No, 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 no Cuando avanzaste así, dije, me va a dar un beso a mí ahora, ¿no? No, no, lo que pasa es que... ¿Qué? Yo soy un señor mayor, yo podría ser tu hermano mayor No, ni hablar Soledad, contame un poquito, ¿de qué se trata la película? Y, bueno, en realidad me escapo Me escapo de una gran responsabilidad Me voy a un viaje egresado, elijo estar con mis compañeros Y viví en Buenaventura, ¿viste? ¿Viste lo que es Bariloche? Un descontrol Sí, sí, sí Y es un descontrol y no te das ni un beso Pero no es... Vos sos la única estudiante de Bariloche que no recibe un beso Queríamos que la película sea un poquito de naís para que la vea también la familia Claro, lo que pasa es que si no, no dejan ir a nadie más Si muestran lo que es Bariloche, no dejan a ningún pibe ir más Claro, aparte nos podemos echar ahora a todos los pibes ¿Y piensan si esto es un éxito van a hacer una segunda parte? Por ejemplo... Y bueno, qué sé yo, si se da la oportunidad La venganza ¿Viste la segunda parte? La venganza, el regreso Yo sí, con los ojos cerrados ¿Sí? ¿La harías? No, no, sí, 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 me encantaría Lo que pasa es que bueno... ¿Vos fuiste con tus viejos allá a Bariloche? No, no, no Ah, por eso Fue... no Claro, te encantaría estar un mes fuera de tu lugar Fue una visita, fue mi hermana No, 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 estaba mi viejo Pero había tantos periodistas rodeados que ando a Bariloche Claro, claro, no te dieron un beso porque estaba siempre sacando esta foto, claro No, no, mentira La única posibilidad de que te des un beso es que un fotógrafo te dé un beso nomás Claro, no puede estar sacando la foto Che, Sole, qué lástima que no hay ni cámara ni una guitarra para que cantes acá, ¿no? Y vos sabés que yo en la hora de libre tengo acá una guitarrita La agarro porque... Sí, sí, es tuya Te digo, es que anda bien pero no tanto, viste No es lo que yo esperaba, viste ¿Vos qué esperabas? Entonces agarro, pongo una latita ahí, mientras nadie compra nada, viste Si tenés más de estos, tengo para casa ¿Sí? Sí, porque... Es que esa te la robé cuando fui una vez Claro, cuando viste a casa ¿La vez cuando me invitaste a cenar? Con razón, estoy comiendo parado siempre Yo no te crees, en mi casa uso... son un poquito más altas las mías Ah, vos ya estás muy altas Y porque tengo botas Che, ¿vas a cantar algo? Sí, sí, bueno, si tenés alguna moneda porque... Nada No, no traje porque no tengo los documentos acá No, porque yo tengo que pedir con mis documentos para sacar una moneda Pero bueno, ¿qué vas a cantar? ¿Qué vas a cantar? Eh, te voy a cantar algo que nunca... ¿Cómo a vos te pasa lo mismo? No, con los documentos se va a pedir ¿Vos le tenés que pedir plata a tu viejo? No, pero viste, cuando tenés que ir a un lado así Perdóname, Soledad, te quiero decir Tu viejo te tiene que pedir plata a vos No, yo le pido a él porque... Está viviendo la familia de vos, Soledad ¿Por qué me la administraste? ¿Por qué me la administraste? Él no te la administra de la... ¿Vos revisás las cuentas, todo? ¿Eh? No sé Yo siempre veo que la latita está atada con una tancita Cuando yo canto acá Y la sigo más de una vez y veo que va por a mi casa Pero no, nunca... Bueno, ¿qué pie apoyás? ¿Qué pie apoyás? Este acá Este, bueno Bueno, ¿qué vas a cantar? No sé, lo que quieras Eh... Lo que esté... ¿Tú dices gritos latén, eh? No, no, no Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sale Y nunca te he de olvidar En la arena me escribías El viento lo fue borrando Y estoy más sola mirando el mar No hay ninguna moneda El viento lo fue borrando Y estoy más sola mirando el mar Qué lindo cuando una vez Bajo el sol del mediodía Se abrió tu boca en el beso Como un damasco lleno de miel Se abrió tu boca en el beso Como un damasco lleno de miel Herida en la de tu boca Qué lástima y sin dolor No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol Mirá, mirá, te voy a dar un beso, viste Que lo que no se logró en la película Esto me lo dio la producción Y lo que no vi son los maníes de Arequito Ah, porque lo que pasa es que no Como no venía de Arequito no los traje Pero yo cocino y todos los maníes Ese tiempo Perdóname, no solo te hacen cantar Sino que además sos vos la que cocina los maníes Sí, pero pasa que no da Ya te dije, no da la cosa, viste Está mal la situación, está mal todo Eh, Soledad, yo te quiero agradecer Porque la verdad que hayas cantado en exclusiva En el programa me parece bárbaro ¿Qué cantaba en exclusiva? Yo con tal de hacerle publicidad en la película Me lo canto hasta en el baño Eh, Dibu, Dibu ¿Eh? Uy, qué grande, Soledad la rompo, eh Es un fenómeno, un fenómeno Vos sabés que yo también soy de Arequito Y a ella la conozco de burilla Te digo más Aprendió conmigo a revolver el poncho A ver, a ver, contame ese bolazo A ver, decime, ¿cómo fue? Sí, sí Cuando yo me la acercaba Ella revolveaba el poncho Y me decía ¡Juira, chivo! ¡Juira! ¿Qué? Que te salvaste Porque te está sonando el minifón Si no, te cantaba otra Esperamos un segundito Sí, atendé, atendé, querido ¿Hola? Mamá, qué raro Vos llamándome al programa, mami No, 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 disculpame, mamá Ahora sí te tengo que cortar No, no, no es por ahorrar, mamá No, si ahora... ¿Qué? No, mamá, con el minifón Ahora me ahorro un 25% Quedate tranquila ¿No te gustó la Sole? Extraordinaria, mamá A mí me encantó Sole ¿Cómo que tiene que cantar folclore, mamá? Mamá, si lo que cantó folclore No, mamá, disculpame Pero yo no le puedo pedir Que cante a Banaguila Disculpame, ¿eh? No te chivees, guiu ¿El que estábamos hablando de la Sole? De la Sole estábamos hablando Ah, sí, sí, sí El que la descubrió fui yo, ¿sabés? Otra mentira A ver, contame cómo la descubriste Es verdad Los pastorutis Tienen un capítulo ¿Los qué dijiste? Los pastorussis ¿Qué pasó? Pastorutis era un pintor Y pastorussis era que estaba con Isidoro No, no Pastorutis Pastorutis Ves que ni los conocés Ahora vas a decir que los conocías De antes ¡Lo conozco! ¡Claro que los conozco! Ellos tenían un campito Al lado de mi corral ¿Ah, sí? Y yo siempre les escuchaba cantar Mientras me ordeñaban Dime, ¿cómo te ordeñaban? Si vos sos un chivo macho ¡Callaste! Que el peón todavía no se vivó ¡Ay, anda don Atahualpa Por los caminos del mundo! En el próximo bloque De la Biblia y el Calefón Este es el aguante Hasta yo lo vi Este es el aguante Decímelo a mí Busca en tu control remoto La Biblia y el Calefón Muy bien Último bloque de la Biblia y el Calefón Bueno, ya no me gustaría terminar el programa de otra manera Y vuelvo a pedirle perdón a la competencia en serio A los otros canales No va a volver a pasar en serio Puedo, puedo... Ah, sí Vamos en cambio El Capitán, el Capitán nos pone la cinta ¡Bravo! 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 ¡Ah, qué barbaridad! Fíjate, Diego ¿Qué son los brazaletes de Menem? Muchas gracias, Diego Es el brazalete de Menem, bravos. Y uno para mí. ¿Y el mío, viejo? Al tuyo. Pará. Está bien. Ahí está. Ahí está. Me lo puedo poner a la izquierda, por lo menos para no sentirme mal con un brazalete. Pues me da un poquito de impresión los brazaletes. Bueno, mirá, mirá lo que tengo, Charlie. El capitán a la izquierda, menos mal que te tengo. A la izquierda. La producción no es catima en gasto. Tengo este órgano. Y lo más impresionante es para tocar yo. Es para tocar yo. Es japonés. Es japonés. Larga el órgano. A mí los cabeles me salían fenómenos, mirá. Parecen 11. Charlie, por favor. ¡Eh, maestro, maestro! Siéntese. Por favor. Vengan. Es una porquería. Está desafinado. ¿Y cómo no va a estar desafinado, Charlie? Porque es nuestro. Es mío. ¿Es tuyo? ¿No me lo regalás? Sí, te lo regalo. Bueno, gracias. A ver. ¿Cómo se afina? Esto no es un rey. Yo tengo oído absoluto. Esto dice repio. No me metas a robar con el oído absoluto hace 40 años que decimos esto. Yo no tengo el absoluto ni el relativo. Si lo apagás no hay más. Por favor. Claro. Esto es... Cuidado, cuidado. No, no, pero te peso... Vino la década de Alejandría. Pero peso tampoco mi vida. A ver. Peso. No, ahora. Entre los dos pesamos menos. Tempo. A ver. Charlie, mirá que en televisión el tiempo es muy tirano. Tempo, tempo. Ahí está. Vale, qué bueno. Ups. ¿Viste? Lo bajé. Bueno. Suena bárbaro, Che, eh. Lindo, ¿no? Sí, se lo voy a dar a... Bueno, aquí. Bueno. No se puede tocar, eh. Déjame que cuente. Charlie presentó esta canción una vez en el Teatro Rex. Se presentó de un modo genial. Dijo, esta canción aún no ha salido y ya es un éxito. Bueno. Vamos a ver. Segura. ¿Eh? Murió. ¿Cuándo va? Pero es que... Esta es la gran papá. Esta es la gran papá. Sin música, Charlie. Sí, se van a los otros canales la gente. Este es el aguante, hasta yo lo vi. Este es el aguante, decírmelo a mí. Este es el aguante, consideralo. Este es el aguante, te lo digo yo. A ver la tribuna. Un, dos, tres. Aguante, 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 aguante. Me olvidé decirte, Charlie. Es una tribuna hipoacústica. Aguante, aguante, aguante. 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 Aguante todo, sí. Llevátelo, llevátelo. Yo les quiero agradecer a todos que hayan estado aquí. Si abren, si abren los libros, si abren la Biblia esa, adentro cada uno tiene un minifón. A ver. ¿Eh? Con... Ábranlo, por favor. Ábranlo. A ver qué color les tocó a cada uno. El rojo, paso. Ahora, hola. Hola. Uy, si sabía les podía hacer el de boca, porque hay unos... Hola. Hola. Yo tengo... Hay un amarillo, pero le tocó Charlie. ¿Podrá traer unos de boca para... para... para Joaquín y para Diego? ¿Puede ser? Yo también. ¿Eh? Por supuesto. Sí, anda, anda. Hola. ¿No nos pueden regalar unas pilas para cuando se gaste? Pero está bueno. Ya con eso te regalan 25%, Joaquín. ¿Es de verdad esto? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Entonces, ¿puedo venir el próximo programa? Sí. Porque tengo dos. Viste, quedó barro con Dalma y con Yalina. Si llevo uno, me matan. Esperá que te voy a dar el mío porque no podés quedar así. Señores, nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias a los cuatro por estar acá. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!